Cumbia Vichera vs Cumbia Rugbyer Le cano le quemo el Gardela a Gapornis Si lo prendo fuego al Carlos Gardel y lo vendo por fundición me darán lo que vale como premio literalmente, vale centavos Sabes como te dicen a vos, serrucho de goma, ¿por qué? Porque no cortas ni una entrada, ticket, como quieras llamarlo Giles, música tropical, llegan a tocar en un baile y se los cogen de parados Sería ver un tiro al blanco donde los proyectiles son hielos Estalló el dilema musical que le quita el sueño a los tedios de la cumbia El frontman de Damas Gratis se le pegó durísimo a la banda de covers bailanteros, a Gapornis Porque fueron nominados a los premios Gardel como mejor grupo tropical Según Lescano, le hacen el juego a las multinacionales y dice que a los pibes Pornis Se les ve la tanga y los hilos La verdad que es increíble, impensado todo lo que nos está pasando Pero bueno, por suerte venimos bien, hoy justamente sale nuestro segundo disco Que también es algo, una sorpresa nueva para nosotros Y con muchas ganas de este año que tenemos mucho laburo Cumbia villera o cumbia rugby Ahora todos nos estamos haciendo la misma pregunta, va Todos menos Ricardo No te gusta la cumbia Para nada ¿Crees que sea? Incluso además de fea música es una cosa popular nociva Así que hay un grupo de turros Ajá Que están mandando esa gilada Entonces sepan ustedes los cumbia Ustedes los giles que dicen La yuta, la yuta, tiro, gato, mulo La yuta existe por ustedes, orete No por nosotros Mulo, mulo, gato, giles Si no saben ni hablar, brutos Vayan a estudiar Hay que estudiar, Nero Sí, sí, sí Otro tecito, por favor Esta vez con un educarante Y soy fatura Ok, eduquemos a los escépticos de la cumbia como Iorio Que se quedaron tildados en el ¿Qué se le agarra Pablo con los bailanteros de la corbatita? Veamos desde qué lugar habla el escano en Behind the Whippy En alguna letra creo que decís que te criaste dentro de un rancho entre humo, cumbias y borrachos ¿Es literal o es tan bien? No, 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 literalmente ¿Y sabés de dónde viene o de dónde vendrá esta relación entre la cumbia y la villa? Nunca me quise, ni quiero, aceptar el papel ese de sociólogo Y de estudiar cómo es, por qué Investigar Y claro No Creciste con esto Yo crecí así con esto Crecí escuchando cumbia Si soy músico, ¿qué música voy a tocar? Iba a bailar y todas las canciones que cuando iba a bailar eran Y tu boquita perfumada Y tu bello cuerpo de mujer Y la sentíte tan amada ¿Pasaba por el amor o por la picaresca, digamos? Eran las dos variantes No había canciones que relatara o que cantara lo que se veía en el barrio, ¿entendés? Entonces ahí decidí hacer temas así Sí, a mí también, me tiran el rioba, la música y el sentimiento popular Pero en vez de componer una canción decidí hacer un bien por el mundo y convoqué a una marcha 4 de septiembre convocan a marcha mundial contra la poesía falsa de Arjona Bueno, muchos vamos a ir entonces a esa marcha ¿Te pasa algo con Arjona, con Chayán? No sé quién es Arjona y no sé quién es Chayán, que lo juro No, Arjona no, conocer Arjona es muy popular No tengo ni idea Sí En los taxis suena, Arjona, mucho en los taxis te suena Sí ¿Tenemos algo, Arjona, para hacer escuchar? ¿Podemos hacer escuchar más adelante? Gracias, estoy bien Si nunca lo escuchaste de una vez Lescano o Agapornis Qué difícil Igual, tranquilos que... Sí, 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 por fin llegó Acá está Esta es la opinión de la hija de Santiago Val Gracias a Dios A ver, no es mi estilo de música ninguno de los dos Si tengo que elegir, elijo Agapornis Igual no se guíen mucho por esto, que los Val tampoco tienen mucho oído musical Es más, algunos ni siquiera tienen oído Ahora, qué cosa, ¿no? Que la relación hoy de tu hija con vos sea desde la tristeza, ¿no? Que me... Que ella se relacione con vos Sí Desde la tristeza Digo, lo escucho Vos le cagabas la vida a ella y ella después te la cagó a vos, así de simple ¿Quién a quién? Ahora bien, ¿merecen semejante maltrato los Agapornis por pertenecer a otro estrato social? ¿Merecen que los tilden de caretas por no ser del palo? Sí, lo merecen Nah, chiste, todo bien, che Lo que pasa es que el escano tiene banca rockera desde Vicentico hasta Calamaro Y ahora también lo sumó al persa de Ciro Perfil.com, nota Andrés Ciro Martínez ¿Qué te parece el fenómeno Agapornis? Me alegro por ellos de que les vaya bien, pero no me gusta nada como suenan Metieron un patrón rítmico que pega y que te cansa Me parecen muy principiantes, quizás dentro de unos años mejoren Pero como ejecutantes o cantantes suenan como lo que son, una banda de rugbyers que se juntan los jueves en el club a tocar Muchas gracias La idea surgió por los chicos, son todos amigos de rugby, de un club, de la plata, la plata rugby De la plata rugby Exactamente Así que bueno, en un viaje a armar, empezaron a hacerlo como hobby Dijeron, el rugby es amateur, vamos a reírnos con la música y ganamos unos mangos de pasos y pinta Bueno, tampoco encasillemos a los pumas del tecladito No se olviden que los estereotipos le hicieron mucho daño a la movida tropical Y ya es bastante difícil escapar del Estigma cumbianchero Ayer escuché cumbia Estos pibes tan locos, las cosas que di Y después se enojan con uno Pero unas barbaridades Todo es una cosa, la merca, la cojibiqui, viste, el tomate y la virri Escuché cumbia, decía Me vi homeando, viste, una cosa, la canción No sé qué grupo, son todos iguales, viste No sé para qué me compré un televisor color Son todos iguales, viste No sé para qué me compré un televisor color Retomando la polémica alrededor de la banda favorita de Mariana Antoniale Yo quiero decir algo, estaba agarra, 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 agarra pornis Agarra pornis Agarra pornis No, es el furor del verano Que canta el tema de otros, ¿no? Sí, claro ¿Qué lindo curro es eso? Homenajes Es un homenaje a otros ¿Homenaje? No, es un curro ¿Qué viene acá? Sí A la noche, a la noche Sigamos con un poco más del Twitter Zarpadito Velescano En el único lugar que pueden tocar es en los festivales Donde el que los contrata es un delirante con dinero y muchas ganas de perderlo ¿Nominado a qué? Se nota que tienen una espalda gigante que es una multinacional que les come el booking Y estos se creen piolas Se llegó por Mel para votar los premios Gardel No le pasé cabida Menos mal que no participé de la votación Si no sería cómplice Yo sé muy bien lo que soy Como músico y como persona Por eso me doy el lujo de boquearla Pero con fundamentos Aflojen un poco, muchachos Que la música es para divertirse Y acá nadie está tratando de salvar al mundo Va Aunque en realidad hay uno que sí Che, caretas ¿Para cuándo un Gardel para este super genio de la canción popular? ¿Qué más feliz sería yo si tus labios chocaran con mi boca? Te quiero como a mis ojos Te quiero como a mis ojos Como a mis ojos te quiero Pero así te gustó ¿Te gustó? Me preocupa que te queda grande el traje No, es que me estoy cuidando, Dios Y para el evento uno se tiene que cuidar por el personaje, ¿no? Ser una leyenda no es fácil La verdad que sí Siempre, nunca olvidarse de los amigos, ¿no? ¿Eh? Nunca olvidarse de los amigos No, pero aparte Tengo muchos videos en YouTube No, pero aparte Tengo muchos videos en YouTube Así que si a Anabeles los querés ver Ahí tengo todos los videos Bueno, después Dale En el fin de semana Bueno, dale Total, no tengo nada que hacer Estás invitado también a ver mis videos Bueno, muchas gracias Y a ser amigos también ¿Qué hiciste el fin de semana? Estuve viendo videos de Superman Gracias por todo Y a todos ustedes por haber venido Chau Vamos a tomar una cerveza ahora Durísimo ¡Gracias por ver el video!